Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos nuevamente si ha terminado la temporada 5 de los Modern Grounds si los campos de batalla donde se puede utilizar mods sin ser castigado literalmente amigos no te banean si usas mods si usas programas de terceros para modificar el juego no te castigan desgraciadamente en este juego no hay justicia Kabam no trabaja no hace nada y desgraciadamente salen impunes todas estas personas salen impunes entonces es una pena amigos da tristeza que mes con mes temporada tras temporada nunca hagan nada literalmente los mods lo único que hacen es jugar el último día las últimas horas y subir ustedes tienen como prueba nuestros últimos directos sobre todo el último directo cuantas personas usando mods no salieron porque lo hicimos como un experimento para desenmascarar al juego desenmascarar a Kabam diciendo que según ellos banean etc etc cuando en realidad no lo hacen vale bueno comencemos como ustedes pueden ver ya se abrió un post en el foro un hilo en el que preguntan qué pedo que literalmente la posición en la que terminó toda la gente fue con la que apareció con la que se mandaron los premios vale este es el link de la tabla de posiciones que nosotros mandamos vale yo ya la charié por el programa de line también lo compartí a personas que conozco para que lo compartieran lo puedan ver porque pues ustedes saben que Kabam no hace nada respecto para mostrar ahora sí que enseñar las tablas de posiciones para ver quiénes banearon y a quiénes no vale bueno vamos a tomar como ejemplo aquí en la tabla de posición yo creo que sí lo pueden alcanzar a ver un poco vamos a ver ok 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 ya modifique esto espérame a ver vamos a hacerlo de este tamaño para que lo puedan ver chavos vale para que se vea un poco mejor ok eh bueno básicamente chavos en esta tabla de posiciones que también les voy a dejar el link en la descripción del video ustedes van a poder localizar la posición en la que ustedes quedaron y la posición que les llegó como premios porque ya están empezando a llegar vale bueno como ustedes saben 5sim está comprobadísimo amigos que el tipo no usa mods como tal en su cuenta principal pero si tiene cuentas secundarias cuentas pequeñas en las que usa mods y también abusa del match making vale entonces se sabe eh se sabe ya se comprobó no quiso mostrar su historial de match porque porque el que nada debe nada teme no eh si se sabe de él se sabe que el tercer puesto galán 66 él usaba mods usaba mods muchos se enfrentaron a él creo que a mí no me tocó enfrentarme a él porque yo no pushé tanto la temporada solamente estaba yo optando por celestial 5 lo conseguimos eh lo bueno y este se sabía que usaba mods quedó en tercer lugar y en tercer lugar quedó amigos ¿por qué lo aseguro? ¿por qué digo que quedó en tercer lugar? y ojo falta mencionar a todos los demás que estén por aquí ¿vale? pero vámonos directamente a la posición en la que nosotros quedamos ¿vale? en mi cuenta nosotros quedamos en la posición 63 en el leaderboard cabe destacar y recalcar y todo mencionar todo lo que diga amigos que esta lista se sacó 20 minutos después de que la temporada terminara quiere decir que estos puntos son verídicos no hay ningún cambio en esta lista tal cual como terminó así quedó Kabam no baneó a nadie amigos nadie y créanme que si ustedes se ponen a checar desde la posición 1 ojo nada más de la posición 1 a la posición 100 que abarcan las primeras top 100 personas dentro de estos primeros 100 hay como mínimo de 20 a 25 personas que usaron mods y déjenme decirles amigos que ninguno de estas personas fueron baneadas ninguno absolutamente nadie y como lo compruebo fácil y sencillo amigos Pepe posición 63 ¿vale? voy a conectar el juego en este momento porque ya me llegaron los premios individuales y ahora mismo ustedes van a ver que es lo que yo conseguí ¿vale? vamos a ocultar esto vámonos al juego campos de batalla estos son los premios que yo conseguí por haber rankeado en el circuito gladiador y vaya amigos oh sorpresa posición 63 posición 63 ¿en qué posición dijimos que habíamos quedado? ¿sí? posición 63 es una pena ¿verdad? otra prueba amigos otra prueba como ustedes posiblemente conozcan ya el Kurt ¿vale? esta es una imagen del Kurt que acaba de mandar al grupo de Line el Kurt quedó en cuarto puesto y vean cuarto lugar quiere decir que el galán no lo banearon amigos no lo banearon vale otro creo que el Marcelo de GT40 había mandado igual su foto de que había quedado en la posición 99 pero vamos a ver otro de Anonymous que es de GT40 no sé si es el líder actual quedó en la posición 354 como ustedes pueden ver posición 354 nos vamos a la posición 354 amigos nos vamos a la posición 354 vaya aquí está 354 GT40 Anonymous con 275 puntos que quiere decir que toda la gente que está atrás de él no fue baneada absolutamente nadie amigos absolutamente nadie así que amigos yo les voy a dejar el link en el video para que ustedes pueden checar si ustedes llegaron a quedar no sé en la posición de circuito gladiador 10 a ver uno que ya tenga puntos 6159 hágamelo saber créanme su puntuación va a estar ahí van a tener la misma posición amigos si se preguntan por qué hay 12659 posiciones porque esa es la cantidad máxima de jugadores que lograron clasificar al circuito de gladiador 12659 personas qué ineptitud amigos de parte de esta compañía nada más en el top 10 amigos nada más en el top 10 parece ser que habían 4 modders eso es lo que estoy leyendo ahorita en el grupo de line qué increíble verdad cuánto tiempo creen ustedes que tarde cabán en cerrar este post cuánto tiempo creen posiblemente cuando ustedes vayan a ver este post que también les voy a dejar el link en la descripción del video ya no se puede comentar ya no se puede comentar así no censura cabán amigos este juego créanlo o no censura mucho es una pena es una decepción y qué bueno que ya se terminó mi sello del aspirante porque no pienso renovar no pienso comprar nada como me como huelga por así decirlo como boicot para ellos yo sé tal vez el dinero que yo gaste no significa nada pero si lo hiciéramos en masa amigos créanme que cabán se pondría los pantalones y haría algo al respecto porque hoy en día les da igual les da igual que haya gente usando mods que haya gente haciendo trampas dentro del juego porque literalmente los premian literalmente amigos usar mods en este juego hoy en día está bien visto por cabán qué decepción amigos no voy a hacer video de premios campos de batalla solamente voy a reclamar mis premios por lo que hice les voy a mostrar de una vez porque ya estuvieron llegando quedé en posición 60 overall en el evento individual sin gastar nada ya ven qué es lo que hice la temporada pasada no gasté elders marks esta temporada gasté todos mis elders marks y logramos conseguir una gema genérica 80 singulares y eso y como alianza amigos quedamos que todavía no ha llegado en la posición número 6 vale en la posición número 6 y los premios que vamos a conseguir que nos van a mandar son estos vale así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video hagan hagan presión hacia cabán si pueden chavos ayuden esto no se puede quedar así es una pena que en este juego sinceramente se premie se premie demasiado el uso de mods y pues ni modo qué le vamos a hacer chavos así que pues déjenlo en los comentarios qué posición quedaron ustedes y si concuerda con la lista de los mothergrounds que el buen rey mi hermano se encarga de sacar la lista mes con mes ustedes saben que él puede hacer eso así que pues bueno chavos ahora sí yo me despido espero y tengan un excelente día esperen el video de guerra en un rato así que pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye